Hoy les voy a enseñar como pintar a Bellito Esta es la petición de una persona que me dijo que quería un dibujo de Bellito Ya terminé el boceto, ya lo tengo listo Ahora voy a comenzar a colorear, como ustedes pueden ver ya comencé una parte Pero es el principio apenas Y hoy les voy a enseñar como colorearlo para sacar los colores Pues más o menos los de la imagen original Y aquí en la parte de atrás hay unos dibujos de los que ya he hecho yo Y más adelante yo les voy a enseñar como se hacen los bocetos Como se dibuja, como se hacen los trazos para que te queden bien Pues gracias por mirar este video y denle like, compartan con todos sus amigos Comenzamos ¡Gracias! 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 Pues como pueden ver ya termine de pintar el pelo Solamente faltan unos pequeños retoques Que haré pruebas con estos dos colores de madera A cual todo le va a ver Como pueden ver solamente lleva un pequeño toque No es muy fuerte Porque se supone que es el resplandor Y debe estar menos iluminado Solo es poquito para que se vea bien Y pues vamos a seguir adelante con este video Y ya cuando esté más avanzado Pues seguimos Mientras le vamos a cortar aquí el video Y regresamos más adelante Mientras le vamos a cortar aquí el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!